Bueno, este programa es el programa número 56, es un programa muy especial, muy pro, muy cañero, muy para la peñita y para las personas que conviven con toda esa peñita, que ya no puede soportar más, que ya no aguanta más a toda esta pandilla de enfermos, de enfermos que están todo el día con la camarita dando por culo. Esos estoqueros están todo el santo día, todo el verano, ganduleando de palmera en palmera, sentados, sin hacer nada, más que todo el día con la cámara dando matraca a sus parejas. Hemos traído a una persona muy especial que nos va a hablar de primera línea, de primera mano, de lo que es la conciliación familiar, pero tenemos que recordar que primero está patrocinando este podcast esa plataforma tan maravillosa que es BluEkea. Así que, musiquita. ¡Joder, qué introducción de lujo se ha marcado José Luis! La tengo todo apuntado. Madre mía, con guión y todo, tío. ¡Qué guión, tío! ¡Brutal! Bueno, 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 bueno. Tenemos aquí a David Fuentes. ¡Hola! Y hoy vamos a hablar de conciliación familiar. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues mira, bien. Intentando hacer cosas. Intentando conciliar la familia, ¿no? Eso es. Casi las doce de la noche y ya has cambiado ya todos los pañales y todo. Sí, pero todavía están despiertos, ¿qué te crees? ¡Ostras! Esto no para, macho. ¡Madre mía! Bueno, hace unos programas te trajimos y hablamos eso, de que algún día deberíamos haber hablado de dedicar un programa a conciliación familiar y a todos los enfermos estoqueros, cómo lo llevan con sus familias y, sobre todo, cómo sus familias lo llevan con ellos. Y, bueno, pues te hemos llamado y hoy es el día perfecto para que hablemos de ello. Cuéntanos un poco tu caso. Para el que no te conozca la audiencia, David, ¿cuánta es tu familia? O sea, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, yo tengo dos niños. ¿Dos niños? Tengo un niño de cuatro y otra niña de dos. ¿Cuatro y dos? Y, bueno, pues es bastante complicado. Con tu mujer. Sí, tengo mujer. En casa, vivís en Madrid. Sí, vivo en Madrid. Sí, sí, sí. Y ella trabaja afuera. Ella trabaja por su cuenta. Ella trabaja por su cuenta, sí. Y tú... Bueno, trabaja, ella es maestra. Ah, trabaja de maestra. Y... Y ya te digo que... Perdona, ¿y tú trabajas de fotógrafo? Se ha cortado. ¿Se le ha cortado? Estamos, estamos dentro. ¿Se nos escucha todavía, David? Es la tuya. Hemos recuperado ya la conexión. Parece que teníamos problemas técnicos aquí de... A saber qué estaba pasando. Internet, qué una mierda. Internet se ha muerto. Y tenemos, bueno... David, nos decías... Tu mujer funcionaria, maestra, dos niños. Sí. Y tú, fotógrafo de eventos, que se está reconvirtiendo a fotógrafo de stock. Eso es, de encargos a no encargos. Vale. Bueno, hasta no tienes estudio. O sea, no tienes un local. No tienes... Tú vas con tu cámara y de arriba para abajo. Eso es. Vale. Entonces, bueno, entiendo que, evidentemente, pues los niños están en casa muchísimas horas. La peque, no sé si ya va a la guardería o no. Sí, va a la guardería. Va a sus horas de guardería y tal, y el niño va a colegio. Entonces, pues, tienes tus ratos de poder hacer tus cosas y salir más fácilmente a hacer fotos o hacer lo que tengas que hacer. O a ir a la pescadería, a la pollería. O a... O a... Yo también me dedico a mis mejores en casa, ¿no? Claro, claro, claro. No, no, es normal. A quien cocina su y yo, o sea, que también todo eso... Yo eso sí que no lo aguantaría, macho. No, pero a mí me gusta, ¿sabes? Sí, no, pero yo no podría, yo no podría. A ver, a mí tampoco me disgusta, ¿no? Pero que yo no podría, ¿no? Podría, tío, no sé. A mí lo que es cocinaria sí me encanta también. Te he visto y no eres muy fino, ¿no? No, no, no. Sí, sí, yo también he convivido con José Luis y doy fe, doy fe. No podría. Estando chorizo encima de la encimera, estas cosas, no... O sea, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Pero bueno, y bueno, pues cuéntanos, ¿cómo llevas la cocina? ¿Cuánto haces tú que estás metido en la fotografía? Esto casi de lleno. ¿No llevas tanto tiempo? No, un año, sí. Un año, mucho. Vale. ¿Y qué tal este año con tu familia y la fotografía esto? Bien, bueno, pues bien, bien. No puedo decir mal, porque más o menos pues lo llevo bien. Lo voy llevando cada vez mejor, pero poco a poco. ¿Sabes? Esto es complicado. ¿Sabes? Entonces, pues también tu familia también tiene que... Tiene que llevarlo lo mejor posible de la forma de tu trabajo, ¿sabes? No les pasa como que a la peña le cuesta como entender... Sí, sí, es difícil. Es difícil hasta que no empieza a haber algo de resultados y parece difícil y es complicado. ¿Sabes? Si no, esto es muy complicado porque ya bastante es que tú mismo tienes que tener tu fe en esto como para que no confíen en ti. ¿Sabes? Y es muy difícil. Es difícil. Eso yo creo que eso es punto clave, ¿eh? De que el que tu entorno, ya no hablo solo de pareja, ¿eh? Sino el que el entorno entienda lo que estás haciendo si has decidido tomarte a fotografía stock de una manera profesional. No lo ven, la peña no lo ven. O sea, cuando dices, no es que yo, pues mira, vendo fotos. ¿Y a cuándo se venden? A un dólar. Pero eso es una locura, no sé qué. Bueno, pues depende como los que comienzan y cobramos 25 centavos y todavía flipan más. Claro. Pero, claro, al final, bueno, pues esto va creciendo, va arrancando y está claro también una cosa, ¿eh? Que no todo el mundo triunfa. Es como cualquier trabajo. O sea, si en esto, una de las problemáticas más grandes es que tú eres tu propio jefe y tú decides sobre el tiempo. Y es muy fácil gandulear, como decía antes José Luis, y no ser activo, no estar haciendo las cosas que deshacer, perder el tiempo de mil maneras. Porque eso... Mimamente, eso en lo que estás hablando, ahora los niños están de vacaciones y me es súper difícil producir ahora mismo. O sea, no he estado, como hablamos en el podcast anterior, estuve unos días de vacaciones en Almería y me junté con este chaval, con Manu. Y... pero bueno, si no hubiera sido por eso, posiblemente no hubiera hecho nada, ¿sabes? Porque es muy, muy complicado. ¿Sabes? Los niños no te... o sea, tienes que estar todo el rato con... Sí, eso es 24 horas. O sea, tienes que estar 24 horas pendientes y tienes que movilizar a la familia para hacer tus cosas y es complicado. No puedes coger y pirarte, ¿sabes? Coger el coche e irte, dejarles en el hotel o en el apartamento donde sea, te coges, te vas, y no puede ser. ¿Sabes? Es difícil. Incluso yo, estando aquí en Madrid, desde que se levantan, tienes que emplear todo tu tiempo en que no se aburran, en hacer actividades para ellos, todo. ¿Sabes? O sea, no puedes coger y decir, venga, hasta luego. ¿Sabes? Lo hace... yo sé que eso lo hace mucha gente, ¿sabes? Coger y decir, venga, te quedas con los niños y me piro. Pero en mi caso no, en mi caso no. Estamos... estamos los dos a tope con los niños. O sea, que no... y es muy complicado, ¿sabes? No... ya te digo que yo este mes de... los meses de julio y agosto los tengo como meses tontos, ¿sabes? Que hago lo que puedo, pero vamos, yo estoy deseando que llegue septiembre, el niño es al colegio y yo a... Para tener horas para producir y tal. ¿Sabes? Claro. Es complicado. Bueno, tú tienes lo bueno que produces un montón durante el año, entonces supongo que tienes para editar, tienes un archivo de la hostia y puedes ir tirando de archivo para ir editando. No creas, no. No creas, ¿eh? Tampoco... o sea, voy... intento no dejar seco el micro, pero el macro lo tengo un poco... Lo tengo ahí de... un poco de lado, ¿eh? No creas. Joder. O sea, que no tengo tanto almacenado, ¿sabes? Y... y José Luis, por ejemplo, que produce muchísimo más que yo, ¿sabes? Que es imposible llegar a su nivel, ¿sabes? Porque... a ver, y más teniendo... más teniendo críos, ¿sabes? Yo... él sale por las tardes durante todo el año a hacer fotos o cuando sea, yo no puedo. Yo las tardes son... Y además tú tienes que planificarte, o sea, si tú quieres salir tienes que coordinar antes tu salida para... para... como mujer para saber esto... Claro, mi hijo mayor tiene extraescolares, o sea, tiene pues... juega rugby, le lleva natación... Hostia, ¿con cuatro años juega rugby? Bueno, ha empezado hace un año y pico, ¿sabes? No veas en el patio este los placajes que hará a los compis. O sea, sí, son muy chiquitillos. Quítale de extraescolares ni nada de eso, quítale de eso. Sí, pues si le quitas de extraescolares es peor todavía, porque tiene tiempo para nada. Claro. Qué cabrón, tío, José. Y luego los viernes sin música, tío, entonces es como... hostia. Yo veo la cara de José Luis y pienso que debe estar pidiendo hora ya para la vasectomía o algo así. No, esto ya se lo ha hecho con un rotulador ahí. Claro. Si a mí me dejas un háster y se me muere, a los diez minutos. No, claro, a ver, es que es lo que hablamos nosotros, de que del podcast, pues bueno, ninguno de los tres tenemos familia, pues eso, no tenemos hijos, ¿no? Y, joder, no nos hacemos cargo de lo que es. Y yo muchas veces, sobre todo con alumnos que lo comentan y dicen, es que voy de puto culo, tal, pues claro, si trabajas. Tienes los niños. Pero de todas formas, también yo quiero decir una cosa, de todas formas, es complicado para, a ver, nuestra generación más o menos, de una media de entre 35 a 45, ¿sabes? Estamos ahí en una generación que todavía conservamos esa mentalidad de antes un poquito, de que tenías que tener un trabajo de lunes a viernes. Vamos, que si no sudan, no es trabajo, ¿sabes? Sí, sí, bueno. La cultura está mal entendida del trabajo. Yo siempre cuando me llegan, no, es que va a estudiar, es que la niña va a estudiar para la carrera, no sé qué, digo, ¿y qué va a hacer con el título? ¿Lo va a meter, lo va a congelar o se lo va a comer directamente? No, bueno, pero, a ver, es difícil todo esto, o sea, eso ya daría para 4 o 5 pocas. Claro, o sea, yo qué sé, que lo guarde para luego, a ver si le va a caducar o algo, yo qué sé, que lo congele, yo qué sé, que lo, no sé. Oye, tú, David, ¿tienes carrera universitaria o qué? No, yo la del galgo. La del galgo, pues mira, pues somos tres aquí que estamos con lo básico. Pero que le cuesta a la gente a la gente a la gente. Yo me fui a hacer cosas de forma con mi padre. Ah, sí, sí, no, no. Y luego, pues, entre medias empecé a coger la cámara y tal, y ya, pues bueno, pues ya, gracias a la crisis, pues, de 2007, pues empecé de lleno con las fotos y tal. Vamos, que así nos hemos ganado la vida, ¿sabes? Claro. Es difícil, es difícil, ¿eh? A todos los que, a todas las peñitas que están escuchando y tal, que no desesperéis, ¿sabes? Poco a poco, a ver. Es difícil, no nos van a entender, ¿sabes? Yo me fijo en otros fotógrafos de stock, por ejemplo, como Víctor Torres, por ejemplo, tiene un niño pequeño y, a ver, todo lo que ha hecho, o sea, todo su trabajo, o bestia, como digo yo. Lo ha hecho antes de niño. Lo ha hecho antes de tener, de tener familia o de tener al niño. Entonces, ahora, pues, es como, lo van manteniendo, ¿sabes? Pero iniciar de cero, un, una carrera en stock es bastante complicado. No, 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 en Víctor tiene adicti, ¿sabes? Que, o sea, que lleva, pues, lleva a lo mejor tres años, ¿el niño cuánto tendrá? ¿Dos años? Tendrá tres años. Sí, a la par, pero bueno, también, el caso, yo creo que también es muy interesante el, el caso de él que tiene adenia, que está metida también en microstock, o sea, cuando es tu pareja está, también lo vimos con, con Santi Núñez, ¿no? Que su pareja también, pues, lo ha hecho de modelo muchas veces y están los dos metidos en esto. Cuando, cuando tienes la pareja que, que también vive el microstock contigo, yo creo que cambia mucho el tema. A ver, es distinto, seguro que es distinto. Es distinto, yo creo que cada caso es diferente, ¿sabes? Pero me refiero, yo lo que me refiero es que la producción que hizo él es hace diez años, o sea, empezó hace diez años, entonces, claro, o sea, todo esto ya es como manténlo, ¿sabes? Entonces, él, cuando, supongo, no sé, a lo mejor me está, me está escuchando, pues, vamos, que no, yo tampoco puedo hablar de nadie en profundidad porque nos conocemos lo justo. Pero bueno, que viendo así a, a grandes rasgos, pues eso, que yo sé que él lleva mucho tiempo y, y la conciliación familiar, pues, no lo sé, supongo que él tendrá su, 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 su forma de, de, de tenerlo y como cada uno es diferente, ¿sabes? Entonces, pues, yo, por lo menos, en mi caso, yo lo veo bastante complicado y todos los días me cuesta mucho, me cuesta mucho y le doy muchas vueltas a, a la cabeza por la noche y como mejorarlo y como, ¿sabes? Entonces, pues, es complicado. ¿Y si, no crees que sería a lo mejor, mejor tomarte unas horas fuera de casa para...? Es que eso es lo que te iba a decir porque yo he estado... ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, yo, por ejemplo, a mí me, cuando, cuando estoy ofuscado en algún lado donde no puedo trabajar, mucho, por ejemplo, cuando estaba en, en Nicaragua, que estaba, ahí en Granada, que está en la fundación y, y, constantemente, tenía interrupciones, evidentemente, no era mi familia ni, 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 ni era por temas de niños y tal, pero era, te joden la concentración, entonces, ya no estás trabajando como debes. Oh, y no produces igual. Exactamente, porque te, tienes interrupciones, tal, y no te, no te concentras. Entonces, yo, yo lo que hacía era pirarme, cogía el ordenador y me piraba a algún bar, a, bueno, tenía tres o cuatro sitios para, donde yo sabía que estaba tranquilo, me ponía mis auriculares y a currar ahí. Eso es. Y, y a mí me funcionaba súper bien, ¿eh? O sea, con tres horas a mi olla yo trabajando, cuando tú sabes que estás ahí, además desconectas el móvil porque has avisado, dices, es que no existo. Y vas a trabajar un montón, bueno, de golpe de súper productivo. Yo, en mi caso, es justo eso lo que te iba a decir ahora. Tengo planeado para este año que viene, bueno, a partir de septiembre, octubre y tal, pues, depende del nivel de ingresos que tenga, me voy a ir a un coworking a trabajar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Te has planteado hacer eso o qué? Sí, 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 sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. No sabía nada. Sí, pero además hasta el punto, no, bueno, a ver, tampoco lo he... Sí, pero que es un planteamiento que... Sí, 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 incluso coger y modificar, por ejemplo, al niño cuando viene del colegio, yo le doy de comer y estábamos planteándonos el meterlo en el comedor y para poder yo echar más horas, ¿sabes? O sea, tener como una jornada para un trabajo normal, ¿sabes? Esto, al final esto es lo que hemos dicho absolutamente siempre, si tú te tomas el microstop como un más a más y vas echando horas, vas a sacar un sueldito y vas a sacar un más a más. Cuando te lo tomas a manera profesional, pues vas a sacar, vas a estar buscando un sueldo profesional. O sea, al final, como todo. Yo sé que hay gente que se lo toma de esa manera en su casa, ¿sabes? O sea, que lo tienen muy a rajatabla y tal. Bueno, en mi caso, pues yo prefiero salir. Prefiero salir y coger y ponerme un horario. Además, no solo por eso, sino que para ti mismo el hecho de salir te va a ir muy bien para desconectar de casa, ¿sabes? Y para tener vida, porque a mí me ha pasado una vez que no sales en 24 horas del piso y dices, cabana puta, ¿sabes? O sea, necesitas salir, tomar el aire, caminar un poco de un lado a otro, ver a gente que no conoces y... Sí, 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 sí. Pero no solo gente, o sea, no solo en el ámbito del stock. Yo tengo otros compañeros que son fotógrafos también y llevan mucho tiempo en un co-working, ¿sabes? O sea, que no... O sea, hacen sus horas de edición allí y tal, porque es que si no, no hay manera. Luego, además, viene muy bien, porque conoces... Hace mucho tiempo. Trabajando con otros profesionales del sector en varios ámbitos. O sea, hay gente que hace vídeo, gente que está en boda, gente que no sé qué. ¿Sabes? Entonces, es bastante guay, ¿sabes? Porque además te puede salir hasta curro. Claro, y no solo eso, dependiendo cómo... Había también co-working específicos para fotógrafos. Y hay co-working que tienen incluso un pequeño estudio, tanto de grabación como de... Bueno, pues con iluminación y tal. Que si... Depende de cómo puedes compartir un estudio, ¿sabes? Es de coña. O sea, si tú tienes... Están muy bien de precio, ¿eh? Muchos. Yo he ido a ver alguno y... Y a partir de como unos 150 euros al mes, tienes tu puesto... Tienes tu estudio y tal. Con tu derecho a estudio, con cafetería, con... Mira, esto... Con sala de reuniones... Esto yo creo que nos daría para un episodio y de aquí hago un llamado porque sé que nos escuchan bastantes profesionales de la fotografía. Si hay alguien que tenga ese servicio, que ofrezca estudios de fotográficos compartidos, que me escriba, ¿vale? Y le hacemos una entrevista porque yo creo que puede ser muy interesante y así de paso le damos publicidad a su proyecto. Y que nos haga descuento. Y que nos haga descuento a todos los estoqueros. Exacto. Organizamos una quedada ahí. Pero es que es muy interesante lo que está diciendo. O sea, cuando... Bueno, pues son problemas que, claro, que todos los fotógrafos de esto que con familia tienen. Y sobre todo, pues los que están en la misma situación que tú, que están arrancando todavía, ¿no? Que están comenzando. Sí, sí. Bueno, y qué tal va el tema por ahí por el mercado y todas esas cosas. Ahora ya está. Ya, como le hago la mañana. Depende de la hora que le llame, estoy una escándalera con los críos que flipan. Que se me ha cagado la bañera, que no sé qué, que el otro que está, que le ha tirado los pelos, que estoy aquí comprando el pollo, que mira el pescadero que se va a pasar el número. Pues imagínate, imagínate todo eso con página. Y eso es que me ha quedado con la fotografía. Claro, es muy difícil. Yo he hecho esto que en el mercado, que no te creas. O sea, tengo... No, me lo creo, me lo creo. Sí, tengo fotos de pescado y tengo fotos de frutería. O sea, que... Las que luego allí fliparon. Dijeron, ¿tú eres imbécil o qué te pasa? No, porque es complicado. Luego, por ejemplo, yo me dedico también a... O sea, yo estoy en casa y también me encargo de lo del tema de la... De mantener la nevera llena y cocinar y dar de comer a los niños y tal. O sea, pues tienes que ir a comprar. O sea, que es un montón de cosas. Es un montón de cosas. A mí las mañanas se me hacen cortísimas. Pero cortísimas. O sea, yo... Horas reales de trabajo... A lo mejor llego a... Si llego a dos horas por la mañana... O sea, yo tengo que salir corriendo. Yo dejo al niño... Yo sé, por ejemplo, si he quedado para hacer una sesión de esto... Una sesión de fotos de lo que sea... Yo tengo que dejar a los niños en el colegio a las nueve de la mañana... Y salir petado, pero vamos, que era toda hostia. ¿Sabes? Y luego, claro, calcular... Y dices... Tengo que volver, que si no, no llego. A recogerle, ¿sabes? Y ya habiendo hecho la comida y todo esto, ¿sabes? O sea, que es que no. Ya, ya, ya. Que es duro, es duro, ¿no? Joder. Bueno, escucha, Fuentes, ¿qué pasa? ¿Vas a cambiar de equipo o no vas a cambiar de equipo? Sí, gracias. O sea, Luis, tío. Tiene la atención de un niño de cinco años. No sé si quedarme en el mundo de las fotocopiadoras, ¿eh? Sí, mira. Eso estábamos hablando en el episodio anterior. Que yo me acabo de pasar a Sony. O sea, ni la ha estrenado la cámara. Sí, 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 la tengo por aquí atrás. Yo me estoy pensando... Mira... Si no meterme, yo creo que a lo mejor... Una pausa, una pausa, una pausa, una pausa. Vamos a ver. Una pausa, ¿eh? Mira, yo le doy una cosa. Ya está bien tanto Sony, tanta Sony, tanta historia. A ver, ya está bien, ya está bien. Vamos a ver. O sea... ¿Cuál es tu máquina? ¿Cuál es la Canon? La mía es una 5D... Una EOS 5D Mark II. Con cartuchos. Con cartuchos y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso va con... Eso va con carbón, tío. Pues con eso, con eso, tienes más que de sobra... Si lo sé, ¿eh? Si lo sé, pero... Es lo que te dé la gana... Si lo sé... Y más... Hay más. Y la Sony... Los balacés blancos son una puta locura. Los menús son un incordio. Es súper lenta. Que si luego no va... Mira, mientras yo estaba con la Canon, que me comía la olla este para que me pillase Sony, Sony, Sony... Ha sido comprármela y este y el hermano están vendiendo el equipo ahora, tío. Y que todo es una mierda, ¿sabes? ¿Qué tienen los telefonazos? Me van a prestar la que llevasteis al... Al evento. Sí. La Canon EOS R. Sí. Seguramente me la presten para probarla. Para probarla a nivel foto. Porque allí estuvimos haciendo vídeo y no me entiendo de nada. Pero me quedé bastante así. Me moló bastante, ¿sabes? La cámara, ¿eh? Bueno, tú fuiste quien la probó más. Sí, sí, sí. No, además estaba muy guay. Y Canon ha mejorado mucho. Todas las ideas... A ver, en las cámaras reflex, joder... Yo, por ejemplo, lo que echaba mucho de menos era una pantalla abatible, por ejemplo. ¿Sabes? Eso era muy necesario. No, no, no. Cambia mucho. Intenta hacer una... Levantar la cámara por encima de tu cabeza y haz vídeo. No enfocas. Es imposible. No puedes hacer nada. No estás viendo lo que estás haciendo. Da igual, haz fotos. No puedes encuadrar. Claro, entonces, pues bueno. Voy a echarle un ojo, a ver. A la fotocopiadora. Yo, mira, yo digo una cosa. Yo ahora mismo, si me pillara... A ver, yo también usaba una Nikon que era muy tocha. Pero yo si te hubiera... Una 850, tío. Sí. Yo necesito... Es que necesito una máquina así. O sea, yo no... No sé. No me gustan esas... Las tonterías de que sí, que sí, que el visor electrónico... No sé. Yo es que no llego a entenderlo. Seré muy antiguo o lo que tú quieras. Pero no llego a entenderlo. Es que no llego a entenderlo. No sé. Hombre, pero es que tú has pasado de... Has pasado por el carrete, tío. Pero es que da igual. Pero es que no van bien estas máquinas. Es que no van... No terminan de fina, rápida. Todavía les queda. Yo creo que todavía les queda bastante. Pero Sony lleva 5 años, ¿eh? Con las mirrorless. Sí, pero es que... Pero tú no puedes ser que tú aprendes a un botón y no dispare la foto. Que tarde en dos milésimas de segundo. Que bloquee el enfoque. Eso me gusta. Pero eso son cosas de... Cagadas de software que Sony podría mejorar cuando quisiera. Y no lo mejoran, ¿sabes? Habrá que llamar a Germán. El otro día estuve viendo un vídeo en YouTube de un chaval que hace carreras también. Fotógrafo deportivo, vamos. Y el tío se quejaba de que tiene una Alfa 9. Esos son casi 6.000 euros o 7.000 euros de cámara, ¿eh? Ha bajado ya más. Es una pastaza, ¿eh? Está en 3.000 pavos ya por ahí. Sí, sí. Pero bueno, hay igual. Sí, sí, sí. Con el objetivo y tal, sí, sí. Sí, ha bajado. Eso valía un pastonazo. Bueno. Ya. El caso es que o la cámara disparas foto a foto. O sea, pero... Clac, 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 clac. O ráfaga. Como intentes hacer algo entremedias en plan clac, 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 con el dedo... No, no, no te responde. No dispara ni el 20% de la vez. Claro, es que eso es una vergüenza. Eso supongo que eso. Yo se quejaba y decía, joder, que es que esta cámara no puede tener este fallo, tío. Es una cámara deportiva. ¿Sabes? No puede ser. Esto dispara ráfaga de 25. ¿Sabes? Es que no puede ser. Pues el tío, el tío muy quemado, muy quemado. Pero vamos, porque tenía un montón de equipo de Sony, pero decía, es que me estoy pensando hasta en mandarlo todo a tomar por culo. A ver. Yo lo mandaré todo a tomar por culo. No, 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 no sé. Oye, no, no, pero escucha una cosa. Es que no tienes por qué seguir así. ¿Sabes? No, no, o sea, a ver, ya que lo tengo, pues bueno, pues mira. Pesa poco y tal, y bueno, pues ya lo amortizaré bien y ya está, pero... ¿Tú tenías algún equipo más que la Sony? ¿Qué joder? Pues si me compré dos Sonys. Sí, sí, pero me refiero... No, pero aparte de eso, ¿no tienes algo de Leica o...? No, Leica lo vendí todo, lo vendí todo lo de Leica. Nikon también lo he vendido hace poco también todo. Tengo películas de carrete, pero que... La fotografía de stock con eso, tío. Te digo una cosa, es el momento de vender la 7, tío. Las dos 7. La 3 y la 1. Y te la compró la peña. Está todo el mundo ahora con el loco. Sí, sí. Yo se la hubiese pillado. A los dos. Los dos hermanos, vendiendo la segunda mano. Bueno, a los dos días de ya ver la compra nueva. Te la ha liado. O sea, me parece que se está enriendo a mi puta cara. A ver, yo debo decir que para mí la Sony, o sea, ahora mismo, calidad-precio es lo mejor que hay. Sí, que tiene muchas cosas, que hay necesidades y que a veces, en lo que dices tú, también vi el mismo vídeo, que haces clac, clac, clac y no dispara. Y es algo que no necesito, porque no hago fotografía de eventos. Entonces, para viajar, lo que busco es una cámara pequeña, que me dé muchísima calidad, que sobre todo, no me genere ruido a ISOs aceptables. O sea, tú con la Sony A7 III, puedes tirar a 1600 ISO y vas a poder corregir el ruido para que... Escucha, Carles, vamos a ver, Carles, que yo voy sentado en el autobús, con mi cámara en la mano derecha, apagada, en off, ¿vale? Y yo me levanto el asiento, le doy a Alon y quiero disparar una foto al semáforo que se ha puesto en ambas. Yo no tengo por qué consentir que mi máquina no me dispare la foto. Claro, que tarde cinco segundos. De 3.000 pavos, yo no tengo por qué consentir ni aguantar que yo coja la Sony, le dé a Alon, ¿vale? Y que haga hasta que se coloca, hasta que... Y un poco no puedo consentir eso. No, no se puede. Una máquina de 3.000 pavos, no tiene sentido. No se puede, no se puede. A ver, claro, yo lo único que quiero es eso, todo lo demás, todo lo que tú quieras. Pero que yo le da en mi botón de on, levanta la cámara, la ponga adelante en mi ojo y dispara la foto, ya está. Mira, ahorita, no me va a dejar disfrutar de mi cámara, estaré estrenándola, todo rayado, ya, esto no funciona, esto no funciona. Ya verás, como dentro de tres días está también diciendo que se vuelve a PC. Que el Mac es una castaña y que ahora PC es lo mejor. Eso es bueno. Sí, que no sé si, que está antes la muerte. No, pero el PC, uff. Uff, no. Bueno, escucha, escucha. Ahora, cuidadito, eh, cuidado. Sí, que 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 está todo muy bueno. Yo he tenido la suerte de... Para editar vídeo, cuidado con los PCs, eh. Que sí, pero yo he tenido la suerte de, justamente, cuando me pillé el Mac, el PC que me iba a comprar, lo probé. A los tres días de haber pillado el Mac, un amigo que es también fotógrafo, lo tenía ese PC. Y estuve con él y se desesperaba, tío, que abría Lightroom y eso tardaba en abrirse la hostia. Que se encendía el puto ordenador y se puso a actualizarse Windows y se cagó en todo. Porque te estás ahí esperando que eso se actualice. Y ahora mismo estoy, para grabar, estoy utilizando el Windows. Y es un cristo, tío, que para encender, o sea, me he ido a... Te puedes ir a hacer PIS, si quieres. Sí, no, 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 pues sí, no lo iba a decir yo, pero lo has dicho tú. O sea, lo he abierto, me he ido al baño, he vuelto y todavía no he podido utilizarlo. Sí, sí, sí. Hostias. Y el otro día, la semana pasada, estábamos grabando igual, que lo abrí y se puso a actualizar. Y 20 minutos que no puedes tocar el PC. Sí, sí, claro. Queda ya pancando y venga, y venga. Claro, y que eso deberías de poder escogerlo tú, ¿sabes? Porque, pues es eso, nosotros habíamos quedado una hora para trabajar y no se puede. Y te jodes. Eso no debería ser. Yo tengo problemas con el Mac para editar vídeo, ¿eh? La verdad es que es un ordenador de 2011, ¿sabes? Es un MacBook Pro. Claro, tío. Es un i7. O sea, que me gasté 2.300 euros, ¿eh? Y cuando, bueno, en la gráfica que tendrá, debe ser poquita. No sé, vamos, que el 4K, uff, se le atasca, ¿eh? Pero bueno, a ver, voy poco a poco, vamos, que no puede hacer multitarea con 4K, vamos. Que esté renderizando uno y no puede estar editando otro, ¿sabes? Claro. Pero bueno, eso ya lo veo normal, o sea, con un PC también. Claro, claro. Pero vamos, un ordenador de 2011, de... Eso te iba a decir. O algo de... A mi ordenador de más o menos de esa época. Creo que es del 2013, este ordenador, que también es un i7. No, no puedes hacer 4K. Es que directamente no puedes. O sea, no se acercan. No, no se acercan. No, no se acercan. Se te tira un pantallazo azul y dice, lo siento, y te ponen una carita triste, ¿sabes? Y te quedas en su puta mano. Acabo de abrir la aplicación de Saturno y acabo de vender dos vídeos, o sea, que espabilaros que hay que hacer vídeos, ¿eh? Mira, ¿cuántas ganas? ¿Cuántas ganas? ¿Cuántas ganas mientras grabamos el podcast? ¿Cuánto? Son 48 pagos, pero bueno. Pues mira, qué cabrón, ¿eh? Pero son, fijaros, un paradero, que es un vídeo de un chico afro, y otra chica afro también, con una cámara de fotos, en mitad de la calle de Madrid, haciendo una foto con un vídeo. ¿De cuánto tiempo son los vídeos? Pues... unos cortitos. Así serán de 10 segundos, 15 segundos máximo, ¿no? Pues mira, el de la chica que hace la foto es de 19, y el otro será de 10 o 12. Ahora mismo lo he abierto, digo, y va. Pues qué lujazo, ¿no? Estar aquí hablando de conciliación familiar y el solterazo de goro. Nada, es un negro apoyado, haciendo de camarero, en la panadería, nada, sin hacer nada, simplemente sonriendo y mirando a la cámara, ya está. No, sí, yo con los vídeos voy bien. Llevo ya 167 vídeos, subidos. Es que bueno, no está mal. Y yo es que ahora me estoy centrando bastante. Hay veces que incluso digo, a lo mejor estoy con el dron haciendo una grabación de lo que sea, y se me olvida hacer alguna foto. Sí. ¿Sabes? El otro día estuve haciendo en el pueblo unos vídeos a una cosechadora. De una migueti que estaban ahí cosechando y tal, pues hice solo vídeos, macho. Y me fui y dije, bueno, hice fotos con la cámara, en tierra, pero dije, joder, no he hecho ninguna captura desde el aire con su foto, vamos. Y, oye, ¿tú estás, David, también en el grupo de WhatsApp que hicimos para el evento de Madrid? Pues, creo que sí, creo que sí. ¿Has visto las ventas de todo el mundo o qué? ¿Por qué no lo veas, eh? Sí, sí, están vendiendo todos ahí, a salvo. Está muy guay, tío. Yo todavía no he podido ni editar una foto. Yo no estoy en ese grupo, pero bueno, sí me lo puedo imaginar, eh. Y la verdad es que muy chulas, tío. Las de la piscina están... Esas las están vendiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que ahora has dicho lo del dron y me acordaba que volaste ahí. Y la verdad es que es súper guay, sí, sí. O sea, además, los primeros, las de piñas de la piscina, que lo habías dicho tú, José Luis. Y el resto, vamos, es que, o sea, bueno, van vendiendo una y otra y otra y otra y otra. No hay día que en el grupo este no diga alguien, mira, otra venta. Claro, tío, es que eso es así. Está muy chulo, tío. Ya están amortizando el evento que hicimos. Me alegro muchísimo. ¿Sabes quién es el chaval que veo que está yendo por buen camino? No, no me acuerdo cómo se llama, el chaval este de Mallorca. No, el de Mallorca. Ah, claro, sí, estuve, para mí que él apareció. Estuve con él, yo, estuve con él la semana pasada. En una furgoneta, tío, muy guapa. Coño, estaba, esa sesión la hicimos juntos. Ah, la hiciste tú también. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Estaba la semana pasada ahí. Y hicimos esa sesión y luego hicimos otra de crossfit. Y esa está muy guapa, sí, sí, sí. La verdad es que está muy chulo. Que me dijo, joder, a ver si entra, a ver si voy a entrar en la Dictive y tal. Sí, yo de hecho se lo dije. Sí, sí, yo además se lo dije de que quería hablar con Víctor para que subiésemos los dos la sesión en Dictive, porque si no está, pues va a ser más difícil. Porque esa sesión, y la otra, la que hicimos la siguiente, que era en un gimnasio de crossfit, es guapísima. ¿Sí? Sí, 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 sí. La verdad es que, Juanmi... Sí, bueno, ahora me fijaré. Lo buscaré para ver si hay algo por ahí. En Instagram o algo. Creo que todavía no ha colgado nada. Ah, no ha colgado nada. Creo que ya veremos. Pero sí, sí. La verdad es que mola, mola mucho ver la gente de alrededor de la academia, de fotodinero y tal, cómo va... Bueno, pues que han ido evolucionando y cada vez ves gente que destaca por calidad, coño, que cada vez hay más fotógrafos que son buenos, que están haciendo muy bien su trabajo y bueno, y que ya... De todas maneras es una ayuda de la hostia, ¿eh? El tema de lo que estáis haciendo, en plan podcast, academia y luego el curso que se hizo aquel día, eso, vamos, es impagable, tío. Y ahora está también el servicio de etiquetado. Ya lo he enterado. No, pues está... Bueno, ahora ya... ¿Dime? ¿Lo hace José Luis? Sí. Le he comprado una máquina de escribir a José Luis. De sus antiguas... Exacto. Y le voy a usar tinta ahí, carretos de tinta para que etiquete a mano, tío. ¡Qué calor, qué calor! Los apelitos de tip, es para cuando te equivoques. No, no, pero bueno, la gente, la verdad es que ha molado mucho porque lo lanzamos, bueno, ayer, estamos grabando un podcast, pues hará una semana, ¿no?, cuando salga este podcast y un cojón de gente. Eso y los presets también, los presets están funcionando súper bien. No, sí, últimamente, últimamente me preguntó Mano Padilla, me preguntó, me dijo... Sí, de hecho ya... Y le digo, pues no le caña, tronco, ya sabes. No, es que el que le dijo... No, es que el que le dijo... Oye, ¿sabes algo lo del tema de la etiqueta? Le digo, pues no tenía... Me estoy enterando porque me lo estás contando tú. Le dije. Sí, sabes. Y le digo, pues me parece guay, ¿sabes? Y además es que dices que a mí me parece un coñazo que te caga, le digo, pues tío. Pues dale. Sí, 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 de hecho Mano ya se ha puesto en contacto conmigo y bueno, le vamos a hacer un, pues mensual, le vamos a etiquetar las fotos ya. Y es que es lo más cómodo, tío. Es que él tiene un montón, tío, es que este también está loco, pero tío. Pero si tú cuentas, claro, pero si tú cuentas, es lo que hablábamos antes, tío, si tú cuentas las horas que tienes, o sea, ¿te faltan horas para todo? Sí. Pues, a ver, yo no voy a salir por ti a hacer fotos, ni me voy a poner a editarlas, pero sí que te las puedo etiquetar. Y además a lo mejor lo hacemos mejor que un fotógrafo normal, entonces te sacas horas de tiempo y... Y además es que es súper pesado, si tú haces unas... Es que haces a lo mejor 50 fotos, joder, etiquetar 50 fotos como sean diferentes, hostia, ahí... Eso es una locura, tío. Eso es una locura. O sea, si hay varias parecidas, pues vale, metes alguna palabra diferente y tal, pero teniendo la base, si no te vuelves loco, tío. Bueno, necesitas mucha paciencia, claro. José Luis ahí lo que hace es enviárselas a Adictive. Claro. O sea, yo la mayoría de las sesiones las doy etiquetadas, ¿eh? Yo también. Yo también. Pero más que nada, pues, ¿por qué? Para agilizar un poco. Para agilizar el tema, por mí. ¿Qué es una ansia? ¿Por qué eres una ansia? No, no, coño, tío, para... Si no tengo... Si, vamos a ver, si yo no produzco tanto como tú, pues tengo tiempo para etiquetar, ¿sabes? Entonces, pues, yo solo he etiquetado y ya está, y entonces esa sesión estará más rápidamente online, ¿sabes? En venta, claro. O sea, al final, cuando antes la tengas en venta, antes vas a empezar a ganar dinero con ella. No tiene más. Bueno, chicos, pues se nos ha ido las manos el de conciliación familiar y llevamos casi 40 minutos del programa, así que nada, tú tienes que ir a acostar a los niños, ¿eh? Que si no... Espero que estén dormidos, si no... Si no, vamos a tener que hacer otro de reconciliación familiar y José Luis también está... Reconciliación. Está sobando aquí en el sofá, tío. Yo creo que estaba ya ahí... Se está conciliando el sueño también. Yo soy Ernesto, que es de los deberes. ¡Feliz, despierta, que ya hemos terminado! Bueno, bueno, bueno. Pasad un buen verano, todos los que nos escucháis. Haced muchas fotos. Un abrazo aquí a todos los que tenéis familia y estáis en la situación que estamos hablando, de que hay niños, hay mujeres, hay parejas, hay maridos, que tienen que entender, pues, que lo da fotografía a esto, que es una enfermedad y que estamos... Lo que tenéis que hacer es explicarlo bien, explicarlo bien a la parienta, al pariente, y que ayuden. Exactamente. Que cuando vayas a disparar la foto, que te coja la cámara. En los descansos que te cambie el objetivo. O hacer como yo, que yo me llevo a los críos las sesiones de fotos. Claro, también, sí, sí. Bueno, y si podéis hacer fotos a los críos y hacerle las sesiones a ellos, ya matáis los pájaros de un tiro. ¿Cómo ha cambiado los tiempos? O sea, a mí mi padre que me llevaba a quemar cables a la chatarrería. Te lo juro, y vos, mi hermano y yo, ahí, quemando cables, ¿sabes? ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Claro, tío. Ahora te llevan con las fotocopiadoras. Cabrón. Bueno, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.